La verdad que esta maratón rosa la estamos realizando con Cámara de Comercio, con la asociación de hoteles, bares, restaurantes, compiterías y afines de la provincia del Chaco. Se recibe un muy bien, un amplio acompañamiento, una muy buena recepción y también esta mirada que queremos poner desde el gobierno de la Ciudad de Resistencia, que la verdad que se realiza actividad tras actividad, mes a mes y así, hace seis años y medio, estamos ejecutando diferentes acciones en la lucha contra el cáncer de mama. Todos los meses del año van a haber diferentes acciones con esta línea de pensamiento, en esta lucha contra el cáncer de mama, en todo lo relativo a la concientización, sensibilización y de hecho eso se está percibiendo, hay una muy buena aceptación, una excelente concurrencia de personas, hay casi 500 inscriptos y bueno, la verdad que superó la expectativa también con la cantidad de gente que no se inscribió y que vino a participar de esta primera actividad en el sentido de que es la primer maratón rosa, teniendo en cuenta de que siempre realizamos actividades en el marco de este programa de Tomate lo a Pecho, diferentes actividades, ya sea zumba, bueno otras actividades como ser, bueno esta es la primer maratón que estamos realizando, charlas en distintos puntos de la ciudad, otras acciones tales como murales en distintos puntos de resistencia, bancos rosas con el lazo, que el lazo simboliza la lucha contra el cáncer de mama. La primer maratón rosa en la ciudad de resistencia, la verdad que un éxito impresionante en todas las categorías, sabemos que son participativas de 2 y de 5 kilómetros para toda la familia, están llegando los participantes, la verdad que tenemos más de 350 participantes en cada categoría de 2 kilómetros y de 5, la verdad que emociona porque el objetivo es de concientizar sobre una problemática muy abarcativa, ¿no es cierto?, en donde nosotros del municipio venimos trabajando con este programa Tomate lo a Pecho, desde hace mucho tiempo para concientizar de los controles tempranos, ¿no es cierto?, así que emocionado, agradecido al intendente y a toda la gente que apostó por este programa y que viene a participar para crear conciencia en las distintas personas que participaron hoy acá y que no saben del tema para que se involucren. Me encanta, yo voy a hacer ahora el 11 de mayo que terminé con mi quimioterapia, tuve cáncer de mama el año pasado, o sea que re bien, re bien. Desde un principio me encantó y les dije a las chicas que quería formar parte de ellas, después de todo lo que pasé, digamos, desde el año pasado que me invitaron, me hicieron un homenaje y bueno, y re feliz de estar acá hoy.